El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas Cuarta parte El Mayor Cavalcanti Capítulo 4 Los Fantasmas Continuación En fin, como decíais, confesáis que estáis celoso. No, estoy satisfecho, tan satisfecho que he querido darte mi enhorabuena, chiquillo, pero, como no estaba tan bien vestido como tú, no he querido comprometerte. Vaya manera de tomar precauciones, dijo Andrés. Os acercáis a mí delante de mi criado. ¿Y qué queréis, hijo mío? Me acerco a ti cuando puedo echarte la mano. Tienes un caballo muy vivo, un tilburí muy ligero. Tú eres naturalmente escurridizo como una anguila. Si te me llegas a escapar esta noche, tal vez no te hubiera encontrado nunca. Ya veis que no trato de ocultarme. Dichoso tú, yo quisiera decir otro tanto. Yo sí, me oculto, sin contar con que temía que no me conocieseis. Pero, felizmente, me has reconocido, añadió Caderousse con una sonrisa maligna. Eres un buen muchacho. Veamos, dijo Andrés. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿No me tuteas ya? Haces mal, Benedetto, a un antiguo camarada. Ten cuidado o harás que me vuelva exigente. Esta amenaza apaciguó la cólera del joven que, habiéndose levantado un aire violento, puso su caballo al trote. Haces mal, Caderousse, dijo, en tratar así a un antiguo compañero, como decías hace poco. Tú eres marsellés. Yo soy... ¿Sabes tú lo que eres? No, pero he sido educado en Córcega. Tú eres viejo y terco. Yo soy joven y testarudo. Entre personas como nosotros, la amenaza es cosa mala y no se debe abusar. ¿Tengo yo la culpa si la fortuna, que sigue siéndote adversa, me favorece a mí ahora? De modo que es buena tu fortuna, ¿eh? ¿Y ese no es Tilbury prestado? ¿Ni tus vestidos son tan poco prestados? Bueno, tanto mejor, dijo Caderousse, cuyos ojos brillaron de codicia. Oh, bien lo ves y bien lo sabes, cuando te acercaste a mí, dijo Andrés, animándose cada vez más. Si yo llevase un pañuelo como el tuyo en mi cabeza, un chaquetón grasiento sobre mis hombros, tampoco tú me reconocerías a mí. Es decir, que me desprecias y haces mal. Ahora que te he encontrado, nada me impide ir bien vestido, puesto que conozco tu buen corazón. Si tienes dos vestidos, me darás uno. Yo te daba antes mi ración de sopa y de albaricoques cuando tenías mucha hambre. Es cierto, dijo Andrés. ¿Qué apetito tenías? ¿Sigues teniéndolo tan bueno? Sí, siempre, dijo Andrés riendo. Qué bien habrás comido en casa de este príncipe de donde sales. No es un príncipe, es solo conde. Un conde, pero rico o no. Sí, pero es un hombre muy raro. Nada tengo yo que ver con tu conde. Contigo solamente es con quien yo tengo mis proyectos, y después te dejaré en paz. Pero, añadió Caderús con aquella sonrisa maligna que ya había brillado en sus labios. Pero es menester que me des algo para eso, ya comprendes. Veamos, ¿cuánto te hace falta? Yo creo que con cien francos al mes. Y bien, viviría. ¿Con cien francos? Pero mal, ya me entiendes. Pero con... ¿Con? Ciento cincuenta francos sería muy feliz. Aquí tienes doscientos, dijo Andrés. Y entregó a Caderús diez luises de oro. Está bien, dijo Caderús. Preséntate en casa del portero todos los días primeros de mes, y te entregarán otro tanto. Bueno, eso es humillarme. ¿Cómo? Ya me obligas a tener que andar metido con tu gente. Nada, nada. Yo no quiero tratar con nadie más que contigo. Pues bien, sea así. Pídemelo a mí todos los días primeros del mes. Mientras tenga yo mi renta, tú tendrás la tuya. Vamos, vamos. Ya veo que no me había equivocado. Eres un buen muchacho. Y es una felicidad que la fortuna se muestre propicia con la gente de tu ralea. Vaya, cuéntame tus aventuras. ¿Para qué quieres saber eso? Preguntó Cavalcanti. Bueno, ya volvés a desconfiar. No, he encontrado a mi padre. Un verdadero padre. Diantre, mientras pague. Tú creerás y honrarás. Es justo. ¿Cómo llamas a tu padre? El mayor Cavalcanti. ¿Y está contento de ti? Hasta ahora, así parece. ¿Y quién te ha hecho encontrar a ese padre? El conde de Montecristo. ¿Es el conde en cuya casa has estado? Sí. Vamos, chico. Procura colocarme en su casa, diciéndole que soy un pariente tuyo. Bien, le hablaré de ti. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Yo? Sí, tú. Qué bueno eres que te preocupas por mí. Me parece que, puesto que tú te interesas por mí, repuso Andrés, yo debo también tomar algunos informes. Es justo. Voy a alquilar un cuarto en una casa honrada, cubrirme con un traje decente, afeitarme todos los días y después iré a leer los periódicos al café. Por la noche entraré en algún teatro y pareceré un panadero retirado. Este es mi sueño. Vamos, no está mal. Si quieres poner en práctica ese proyecto y obrar con prudencia, todo te saldrá bien. ¿Y tú qué vas a ser? ¿Par de Francia? Oh, dijo Andrés, quién sabe. El mayor cabalcanti lo es tal vez, pero... Déjate de política, caderús. Y ahora que tienes lo que quieres y que estamos a punto de llegar, apéate y esfúmate. No, no, amigo. ¿Cómo que no? Pero reflexiona, muchacho. Con un pañuelo encarnado en la cabeza, casi sin zapatos, sin pasaporte y con doscientos francos en el bolsillo, me detendrían sin duda en la barrera. Entonces me vería obligado, para justificarme, a decir que tú me habías dado esos diez napoleones de oro. De aquí resultarían los informes, las pesquisas, averiguarían que me había escapado de Tolón y me llevarían de brigada en brigada a las orillas del Mediterráneo. Volvería a ser el número 106 y, adiós mi sueño de querer pasar por un panadero retirado. No, hijo mío, prefiero quedarme y vivir honradamente en la capital. Andrés frunció en el entrecejo. Una idea sombría pasó por su mente. Se detuvo un instante, arrojó una mirada a su alrededor y, cuando su mirada acababa de describir el círculo investigador, su mano descendió inocentemente hacia su bolsillo, donde empezó a acariciar la culata de una pistola. Pero, mientras tanto, Caderús, que no perdía de vista a su compañero, llevaba sus manos detrás de su espalda y sacaba poco a poco un cuchillo que llevaba siempre consigo por lo que pudiera suceder. Los dos amigos, como se ha visto, eran dignos de comprenderse y se comprendieron. La mano de Andrés salió inofensiva de su bolsillo y se dirigió a su bigote, que acarició durante cierto rato. —El bueno de Caderús —dijo—, de modo que ahora vas a ser feliz. —Haré todo lo posible —respondió el posadero del puente de Gard introduciendo el cuchillo en su manga. —Vamos, vamos, entremos en París. Pero ¿cómo vas a arreglártelas para pasar la barrera sin despertar sospechas? Yo creo que más te expones yendo en carruaje que a pie. —Espera —dijo Caderús—, ahora verás. Cogió el capote que el groom había dejado en su asiento, lo echó sobre sus hombros, se apoderó después del sombrero de Cavalcanti y se lo puso. Entonces afectó la postura de un lacayo cuyo amo va conduciendo el carruaje. —¿Y yo? —dijo Andrés—, me voy a quedar con la cabeza descubierta. —Pseh —dijo Caderús—, hace tanto aire que muy bien puede haberte llevado el sombrero. —Vamos —dijo Andrés— y acabemos de una vez. —¿Qué es lo que te detiene? No soy yo, según creo. —Silencio —dijo Cavalcanti. Atravesaron la barrera sin incidente alguno. En la primera travesía Andrés detuvo su caballo y Caderús se bajó del Tilbury. —Y bien —dijo Andrés—, ¿y el capote de mi lacayo y mi sombrero? —Ah —respondió Caderús—, tú no querrás que vaya a resfriarme, ¿verdad? —¿Pero y yo? —Tú eres joven, al paso que yo empiezo ya a envejecer, hasta la vista a Benedetto. Dicho esto, dirigióse a una callejuela por donde desapareció. —¡Ay! —dijo Andrés arrojando un suspiro—, no puede uno ser completamente feliz en este mundo. —¡Ay!